Cuando estamos en la semana 49 y vemos ahí el corte de información y abrimos esta semana con una reducción nuevamente, lo que es alentador, porque tuvimos dos semanas consecutivas en donde había un incremento, pero vemos que esto no se configuró en una tendencia generalizada hacia una posible cuarta ola, de momento seguimos todavía con descenso y desde luego estaremos expectantes y vigilando todos los días el acontecer, si hubiera algún cambio en esta tendencia lo informaremos oportunamente. .4% son los casos activos, el resto es simplemente la suma de todos los eventos de enfermedad que han ocurrido a lo largo de la epidemia y son registrados en el monitoreo epidemiológico. Lo que vemos también en la siguiente imagen es que la hospitalización, que es el reflejo de la ocurrencia de enfermedad COVID grave, la parte relevante o más relevante de la epidemia, está también en esta trayectoria de descenso. En este momento es una reducción comparativa con la cresta de la segunda ola de 90%. Esto, como ya hemos comentado en varias ocasiones, es sobre todo consecuencia positiva de la vacunación. La vacunación reduce muy sustancialmente el riesgo de enfermedad grave, hospitalización y, desde luego, defunciones. Pasando a la vacunación, en el momento tenemos ya 134 millones 694 mil 601 dosis de vacunas aplicadas hasta el momento a 78.5 millones de personas. Continuamos con los distintos elementos de esta vacunación, particularmente expandiendo cobertura hacia las poblaciones dispersas de muy pequeño tamaño, que en este momento es la expansión más importante que tenemos. En la cobertura tenemos 86% de las personas adultas de 18 años en adelante que ya han sido cubiertas con la vacuna, en su mayoría con el esquema completo. Y hemos recibido hasta el momento 183.9 millones de dosis.